De Rafael Rincón González, Luz Marina Un plato son de mi alma que te llevo y canto Porque te quiero tanto como jamás querré Y si pudiera amarte, va para ti el cielo Con todas las estrellas lo pondría a tus pies No quiero que tú sufras, mi linda mañequita Deseo que tus penas se reflejen Y yo solo le pido que si manda a buscarme Cuando la muerte llegue en el puente Un plato de mi alma que te llevo y canto Porque te quiero tanto como jamás querré Y si pudiera amarte, va para ti el cielo Con todas las estrellas lo pondría a tus pies